La tragedia que viven los habitantes de Colorado después de las lluvias torrenciales de los últimos días será recordada durante mucho tiempo. Y es que las inundaciones entraron en la historia de los récords de ese estado donde continúan las labores de rescate y se reportan aún cientos de desaparecidos. Lucia Burga nos muestra el dramático panorama que se vive en varias ciudades del estado. Pesadilla en la tierra para los residentes de Colorado. Sus autos quedaron sumergidos por las severas inundaciones que golpean el estado. Esta conductora trata de escapar de la impactante inundación que la rodea. Mientras la furia de la naturaleza avanza amenazadora, por aire y por tierra, equipos de rescate se movilizaron para evacuar a residentes atrapados en sus hogares. Esta mujer se aferra a la vida con su esposo para huir del desastre. Ya se suman más de 500 desaparecidos debido a las fuertes inundaciones. Carreteras se han convertido en ríos y los ríos están tan crecidos que casi tocan la parte inferior de los puentes. Comunidades prácticamente inundadas por el fango. Equipos de emergencia revisan los daños zona por zona. Las aguas avanzan con su furia, llevándose lo que encuentran a su paso. Es el poder destructor de la corriente. Un desastre que para muchos residentes dejará una huella difícil de borrar. Sumidos en el temor, estudiantes de secundaria de Fort Collins regresaban de un paseo escolar para encontrarse con un panorama desolador en las calles. Las autoridades advirtieron que les llevará varios días a los socorristas a acceder a las zonas más aisladas. Más de 4.000 personas fueron evacuadas en los últimos días y obligadas a permanecer en albergues y refugios al no ceder las continuas lluvias. Al tiempo que el gobernador John Hickenlooper declaró emergencia en 14 condados de Colorado. Esta declaración autoriza un fondo de 6 millones de dólares para ayudar a los afectados. Los animales más indefensos también sufrieron. Algunos fueron evacuados y otros, como este ganado, tuvo que ser abandonado por sus dueños. En Nuevo México el panorama es similar. Las fuertes lluvias no cesan. Conductores avanzan con cautela en las calles ante el arrasador diluvio. Este es sin duda un acontecimiento histórico. Son las peores inundaciones que se registran en Colorado desde 1976, cuando murieron 150 personas. Meteorólogos advirtieron que aún les puede llover sobremojado a los residentes del Estado, ya que las lluvias torrenciales continuarán en los próximos días. Estaremos muy pendientes. Lourdes, regreso contigo al estudio. Lucia, gracias. Terrible situación. Y del agua nos vamos.